Hola amigos y amigas, este es un análisis de coyuntura sobre Guatemala para el Observatorio de las Reformas Políticas en América Latina. Guatemala aprobó su última reforma electoral en el año 2016, introduciendo una serie de reformas de profundidad en varios ámbitos. Voto de los nacionales en el extranjero, nuevo calendario electoral, nuevo régimen de acceso a medios de comunicación, nuevo régimen de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y nuevo régimen de sanciones. Ese conjunto de reformas tuvieron aplicación por primera vez en las elecciones del año 2019 y la ley electoral establece que una vez realizada la elección debe de instalarse la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, instancia responsable de evaluar el proceso electoral desarrollado, identificar problemas eventuales que se hayan presentado y proponer una agenda de reformas de futuro. La Comisión de Actualización y Modernización Electoral trabajó exitosamente en el primer trimestre de este año y produjo una matriz de reformas estratégicas que incluye tanto los consensos como los disensos alcanzados entre el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y organizaciones civiles y académicas. Se espera que ahora el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral defina si sobre la base de esa matriz se elabora una propuesta de reformas y la somete al Congreso de la República de Guatemala.